Hola muy buenas, seguimos con Clay Parker's Undying y estábamos tras la pista de Bethany, la hermana pequeñita de Jeremia. La cosa está en que cuando la vea le voy a dar la del atún, me tiene un poco cansado, no por nada, sino porque cada vez que la veo me lanza cuatro piedras y se caga en mi estampa. La otra vez vimos a Bethany aquí arriba, le estuvimos disparando y no había manera, no le dábamos, no le quitábamos vida. Vale, teníamos que salir por fuera, ya hemos encontrado el camino creo, como una pequeña torre, vamos a ir por aquí. Sí, mira, vente, vente. Madre mía, madre, que sal, 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 sal. Uno, me cago en la leche, me voy a tener que poner la pistola, con lo que me gusta a mí la escopeta, tío, en serio. ¿Qué es esto? Aquí abajo solo había un botiquín, así que vamos a seguir por aquí. Ahí hay bichitos, ¿o qué es eso? Son los monjes. ¿Tendremos que ir por abajo? Bueno, ahora lo veremos. Un diario. Entrada al diario. Lo que no me acuerdo es cómo se miraba el diario. Lo que nos está diciendo este diario es que en 1231 se envió una guarnición de hermanos a la isla exterior para vigilar el anillo de piedras que hay, que es donde se hizo el ritual este. Y que ya estaban como aislados, que ya no tenían casi contacto con Roma. Que el abad estaba convencido de que habían sido embrujados y que tenían que excavar la tumba que se encontraba en el centro del anillo de piedras. Está diciendo que los excavadores encontraron como un hombre marchito y que tenía entre sus manos una antigua guadaña. Y aunque eso fuera un sacrilegio, el abad ordenó que se quedaran con el arma y custodiarla. Uno de los escribanos fue presa de la sed de sangre mientras estudiaba la guadaña y abatió a varios hermanos. A raíz de eso decidieron que tenían que destruir el arma antes de que se contagiera esa sed de sangre. Vale, o sea que hay cámaras ocultas y podemos reventarlas con algún tipo de explosivo. Nosotros teníamos dinamita. Sí que tenemos dinamita. ¡Mírala! Ah, se utiliza de otra manera, no se utiliza como un objeto normal. Dale, tío. Es como si fuera un botiquín. Tócate los huevos. ¿Sí? Sí. Era por aquí, tío. Anda, que me han dado huevos. Porque llevo un rato, ¿eh? No te creas tú que... Vale, bien, bien. Aquí tenemos bichitos. Mira los que bonitos. Vamos, vamos. Vente. Venga. ¿Pero se ha cargado ya? Sí. No. Venga. Ahora sí. Más dinamita. Podemos bajar por ahí. Es que no sé si hemos investigado suficiente. ¿Hay algo por aquí o qué? Hay alguien ahí o algo, ¿no? Es como un cadáver. Pero nada interesante. Bien. Creo que vamos bien. Joder. No. No. Me cago en la puta. Es lenta de cojones, ¿eh? Me gusta mucho, pero me lo voy a tener que quitar. Puertas que no conducen a ningún sitio. Joder. Vale, 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 vale. Tranquilo, ¿eh? Madre mía. Es que te giran la cara, ¿eh? Te giran la cara cuando te dan. Madre mía. Es que tarda mucho la escopeta en cargar, tío. Por aquí mejor no me tiro, ¿no? ¿O qué? Vale, vamos bien. No dispongo de mucho tiempo, así que... Si veo que queda muy corto el gameplay, tendré que... Tendré que repetirlo. Porque ha quedado muy cortito, yo creo. Si es que no hemos avanzado. Está nada más que dando vueltas. Eso sería con dinámica, entiendo. Venga, hombre. No. Creo que no. No. ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Vale, la cabeza. O sea, tira como flechas cuando le das, ¿no? A ver si nos vamos a hacer con un arco. Tiene que molar, ¿eh? Tiene que ser poco práctico, yo creo. Pero tiene que molar. Mejor nos vamos de aquí, ¿no? Porque no van a parar de salir, me parece a mí. Yo me piro. No me voy a poner a dar vueltas por aquí. No creo que sea un buen sitio. Una llave de plata me hace falta. Vale, aquí necesitamos una llave de plata. Vale, es por allí. Vamos a volver, vamos a volver. Cúrate, anda, cúrate. ¡Hostia! No sé pa' qué me curo. No sé pa' qué me curo, tío. Otra entrada de diario. Que los herederos del futuro me perdonen. Los demonios caminan entre nosotros y lamento saber que soy el responsable. He sacrificado la confianza de mis hermanos con la esperanza de librar al mundo de un terrible mal. Las consecuencias son peores que lo que ha costado. Todavía ahora oigo los gritos de angustia de mis hermanos, pero no puedo salvarlos. Dejo este testamento a una esperanza futura. Quizá un emisario encuentre este encantamiento y deshaga lo que ha sido hecho. Hallad el elemento de la luna y el sol y enfrentaos al espejo del tiempo. Llamad a los señores del día y de la noche e invocad al encantamiento que difumina las leyes del tiempo. Impedid que los demonios roben la guadaña del celta. Ese arma ha sido forjada del caos y nosotros la hemos desatado. Que los santos nos protejan. La llave de plata. Ya la tenemos. Ya podemos volver. Venga, tira, tira, tira. Tira, ya no me voy a poner aquí a... Tira, tira. Si total, me van a dar igual. Yo... Tira por aquí, tira por allá. Vas esquivando. Güey, ole, ole. Tira, hostias. Tira, 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 tira. Tú ves tirando, que no te vean. A ver, verte te ven igual, ¿no? No tienen ojos, pero te ven. Venga, pa' adentro. ¡Y! Malditos pajaritos, murciélagos o lo que seáis. ¡A la mierda! ¡Y! Me va a curar. Lo que sí que voy a hacer es ponerme... ¡A la mierda! El pájaro de los cojones. Vente, vente. Lo que me voy a poner es el... El invocar. Joder. Va muy rápida la rueda y no puedo... ¡Uf! Joder. Se me han ido hasta los cadáveres, tío. ¿Esto qué es? Este, este. Ahí quietecito. Eso es así, sí. ¿Ves? Venga. Bien, bien. Venga, recarga, 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 recarga. Venga, bien, bien. ¡Hostia, qué susto! Ese no me lo esperaba, ¿eh? Mira, coña. Venga, tú conmigo. Vamos. ¿Y tú? No te vayas. Venga, munición de escopeta. ¡Ah! Que he quitado el juego sin querer. ¡Mierda! Vamos. ¿Esto se puede romper o algo? No. Que le había dado a la tecla de Windows en vez de a... Al de recargar al alt. Ahora que estaba aquí a gustito jugando me voy a tener que ir. Me cago en... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Vale. Vale. Hay trampas. Perfecto. Eh, botiquín. ¿No me quedan botiquines? Hostia, tengo balas de escopeta incendiarias. No te lo pierdas. ¡Uh! Tira, tira por aquí. Que hay trampas, tío. ¡Hola! Estoy a seis de vida. Voy a morir. ¡Ja! ¡Ja! Voy a morir. Quiero un maldito botiquín. Aquí. Bien, 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 bien. Y me voy a poner las balas de escopeta incendiarias, tío. Necesito más botiquines. Estoy bastante fastidiado, ¿eh? Yo me he metido por aquí. No sé si es buen camino. ¡Ah! A ver, chico, que no es tan difícil. Un pie tras otro. ¡Venga, cojones! ¡Ah! Venga, otro botiquín. ¡Vie, ye, ye, ye! ¡Ah! Tira, tira. Vete, 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 vete. ¡Venga, qué guapetón! Se ha quedado quietecito, ¿eh? Podemos tirar por aquí abajo o por aquí arriba. No sé por qué, pero me da mal rollo ir por abajo. ¿Dónde estamos? ¿Otro botiquín? ¡Perfecto, tío! Así, sí. Escopeta, balas de escopeta. ¡Perfecto! Ya me están tirando piedrecitas. ¡Qué he tocado! ¡Ey! ¿Eso qué es? Una llave del monasterio. Vale. Perfecto. ¡Bie! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! Pues vaya jodienda. Pues voy a tener que ir por aquí abajo. No era mi intención, pero... ¿Qué pasa? ¡Cinemática! ¡Mírala, mírala! ¡Ven, ven! ¡Bonita! ¡Vente! ¿Eres Genevievea? ¡No! ¡Eres un entrometido! ¡Vaya! ¡Cáspitas! ¡Uah! ¡Dios! ¡Dios! Y decían que era bella y pura. ¿Seguro? ¡Satanás! ¡Que eres Satanás! Cerrado. Llave del monasterio. Llave del monasterio. ¡Perfecto! ¿Y ahora qué? Bueno, pues no sé. Vamos a seguir yendo por aquí. A ver... Esto estaba cerrado. Creo que venimos de ahí. No sé, ya me he perdido. Chicos, me tengo que ir. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, le dais al like, os suscribís, me comentáis lo que queráis y activáis la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Mua! 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 Gracias por ver el video